Hola que tal amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien y bueno hoy venimos con un top con las 7 mejores aplicaciones de este mes para tu dispositivo Android, así que bueno toma asiento y comenzamos Comenzamos con la aplicación número 1 llamada tecnología Amino esto es una excelente aplicación, para los que no sepan Amino es una red social que integra muchísimas comunidades, comunidades de juegos, comunidades de gamers comunidades de comida, de belleza y en este caso lanzó una nueva aplicación que es la tecnología Amino que sería la comunidad de tecnología donde vamos a estar unidos pues todos los amantes de la tecnología así que bueno acá tenemos lo que sería nuestro perfil por ejemplo esa sería mi red social, tendríamos la parte de las noticias, tendríamos los chats públicos ya que se puede chatear, se puede publicar muchísimas cosas que ya las veremos por ejemplo acá en este chat de Xbox, si por ejemplo me llegas a interesar pues yo me meto, me uno y tal, solo que este no me interesa, entonces yo estoy unido a otro vamos acá, tenemos el catálogo, tenemos mis chats, notificaciones acá por ejemplo dice María te sigue ahora, tengo la parte de los que me siguen y los que estamos siguiendo, redactar, acá podemos redactar por ejemplo una noticia que es redactar con un título para que lo vean todos mis seguidores podemos también compartir un link, añadir favoritos, publicar también una especie de encuesta por si queremos publicar una encuesta para que la gente vote y tal una pregunta o un chat público, ya lo veremos ahorita tenemos bueno, actividades, información, tenemos muchísimos temas ahí todos se están viendo y en la parte de acá pues tenemos los chats, ¿no? tenemos todos los chats, bueno podemos crear un chat en la parte de acá tenemos todos los chats también y por ejemplo el chat público en el que yo estaba ahora mismo, creo que era en YouTubers Tech, ¿no? no recuerdo bien o Android World, hay muchísimos y se comparten muchísima información acá estoy yo metido y bueno, me saludaron algunas personas y eso llevo algunos días que me he metido y la verdad es que la aplicación está muy bien es una red social para lo que es la red social también se organiza por distintas categorías tenemos entonces la primera que es siguiendo yo aquí puedo ver todas las noticias todas las cosas que hagan las personas de las que estoy siguiendo compartan los titulares que se llevan pues las noticias más importantes de toda la comunidad como puedes ver hay muchísimas cosas los chats, los más recientes, los más nuevos por ejemplo acá pues algunos usuarios publican algunas cosas y aquí en la parte de arriba tengo como una especie de estadística donde tengo los que estoy siguiendo, estoy siguiendo a 30 y mis seguidores así que bueno, yo te dejaré el link para que también me puedas seguir y también para que puedas descargar gratuitamente y te puedas unir a la comunidad de tecnología amino la siguiente aplicación se llama fondos Quad HD o 4K esta aplicación es nueva de cuenta con una valoración de 4,6 en el Google Play mostrando pues muchísimos fondos de pantalla muy bonitos gran variedad y también muy rápida que es lo que yo por ejemplo siempre veo en estas aplicaciones que carguen las fotos rápido que cuando entro a las imágenes y las aplique vaya muy bien bueno, nada más con abrir la aplicación nos vamos a encontrar con los últimos fondos de pantalla añadidos y esta especie de corazón pues sería los favoritos ¿no? cuando la gente los añade entonces por ejemplo vamos a entrar a uno, por ejemplo entramos a este acá tenemos las etiquetas, poder compartirlos, poderlos añadir a mi perfil de favoritos descargarlos o aplicarlos en este caso le damos acá, vamos a aplicarlo de las dos maneras y le damos a aplicar y se aplica como pueden ver muy rápido, mucho más rápido que muchísimas otras aplicaciones así que esto fue lo que me llamó, o una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta aplicación acá también tenemos las opciones y por ejemplo le damos acá al botón agrandar pues vamos a poder ver la resolución completa de toda la imagen y pues todas están en Quad HD, están pues una resolución muy muy interesante le desplegamos a este panel de acá, tenemos para retirar anuncios pagando un dólar tenemos la parte de favoritos, los que tengo yo la parte de colecciones, pues tenemos colecciones por ejemplo de frutas le damos acá a la colección de frutas relacionados al tema hay fondos de colores, underwear, de horse, de caballos y bueno tenemos acá todas, tenemos abstracciones, animales, coches, patrones, ciudades, material oscuro ejército de vehículos y fondos animados como pueden ver es una gran variedad, muchísimos e incluso hasta fondos animados a mí esta aplicación me impresionó y así que espero que la puedas disfrutar porque tiene muchísimos fondos para personalizar nuestro teléfono la tercera aplicación se llama ASAP Launcher, está gratuitamente en el Google Play y como podemos ver es un launcher muy parecido por ejemplo en Nova o cualquier otro y la particularidad es que se va a manejar en forma de tarjetas tenemos por acá por ejemplo una tarjeta a la izquierda, esos serían los home screen aquí se aplica lo que sería el tiempo, acá tenemos lo que serían todos los contactos acá podemos ordenarlos como los, acá tenemos lo que sería la parte del home y en cada una de esas tarjetas podemos entrar a lo que sería el dogma de aplicaciones de una manera muy rápida que lo tendríamos acá en este caso en esta tarjeta también tendríamos acá y esta tarjeta también la tendríamos acá o simplemente deslizando en el bordecito de la pantalla si deslizamos el borde de acá pues también lo tendríamos acá en este caso pues tendríamos unos ajustes o unos toggles los cuales también se pueden editar y pues hacen una aplicación y un launcher muy muy pero que muy interesante acá pasamos tenemos bueno lo que sea el calendario tenemos acá para crear notas, yo por ejemplo puse vídeos pendientes acá podemos añadir la siguiente aplicación se llama Sesame Edge es una aplicación muy sencilla pero una de las mejores que hasta la fecha yo he probado en mi dispositivo esta aplicación lo que hace es que tenemos acá una barrita pequeña no sé si la pueden ver, le damos acá esta barrita y se despliega unas aplicaciones que serían las recientes para poder conmutar entre ellas mismas de una forma muy rápida como pueden ver acá y de una forma muy sencilla eso fue lo que más me llamó de esta aplicación la verdad es una pasada esta aplicación vamos a entrar directamente como pueden ver se abren las aplicaciones si las tenemos abiertas todas podemos conmutar entre ellas y acá en este teclado vamos a poder buscar lo que sea no simplemente aplicaciones por ejemplo yo le doy a Facebook pues se me salen las aplicaciones sino también todos los chats los contactos, todo lo que tenga que ver con la palabra que yo he buscado así que se hace su directo muy, muy, muy por ejemplo aquí tenemos Goop podemos llamar acá directamente a la persona vamos a poner por ejemplo algún nombre de alguna aplicación bueno por acá por la red por acá no hay nada bueno también es una pasada es una aplicación muy interesante la siguiente aplicación se llama Screenshot Crop y Share es una aplicación muy básica lo que hace es que por ejemplo cuando tomamos la captura de pantalla esperamos un poquito para que se active y detecte que hemos tomado la captura de pantalla y si va a activar lo que sería un pequeño editor aquí está el editor podemos eliminar la foto guardarla, compartirla vamos a editar y acá podemos recortar pues distintas maneras en lo que sería la foto en forma de círculos podremos poner pues aquí unos cuantas algún trozo borroso y podremos también pues guardarla y compartirla simplemente pues eso sería todo de esta aplicación acá podemos guardarla seguimos con esta aplicación llamada Prisma es una aplicación muy conocida muy básica acá tenemos los ajustes simplemente para tomar la foto ajustes para añadir marcas de agua y lo que va a hacer esta aplicación es que la foto que tomemos vamos a convertirla en una obra de arte a muchos les está gustando salió este mes a mí en lo particular me gustó bastante y aplicamos el filtro y esperamos un poquito y listo ya podremos compartir la foto en Instagram, en Facebook guardarla en su dispositivo y también si deslizamos el dedo de izquierda a derecha podemos elegir el nivel que deseemos de filtro si queremos un 30% de filtro pues menos cantidad y más cantidad y poder guardarla compartirla y simplemente también disfrutar de estos hermosos filtros por último en sexto lugar tenemos Artisto acá están mis pies y bueno lo que hace esta aplicación es lo mismo que Prisma pero lo va a hacer en la parte de videos por ejemplo aquí ya tengo uno editado que es uno que tenía acá pequeñito vamos a ponerlo acá aquí pueden ver el original abajo y como pueden ver pues ahí aplico un filtro bastante interesante así que bueno vamos a grabar un video cortico acá que son 10 segundos o 8 grabamos acá un video podemos aquí activar también podemos poner la cámara delantera pueden ver estoy grabando por acá de noche y oculto para que los vecinos no molesten y aquí pues aplicaremos el filtro a nuestro video si vamos a aplicar por ejemplo este se empieza a aplicar tardaría un poquito también ya que es un video y listo ahí tenemos el video como pueden ver el video acá random que dice rápidamente con el filtro y pues podamos compartirlo en Instagram en Facebook y guardarlo también así que bueno te invito a que lo compartas que compartas el video que estás viendo en Instagram en Facebook y en muchísimas redes sociales espero que te hayan gustado estas 7 aplicaciones probé muchísimas escogiste porque me gustaron mucho así que bueno sin más me despido espero que te gusten espero que te suscribas al canal y os dejes un grande me gusta y también comentes que te pareció este top de aplicaciones así que bueno nos vemos en otro video espero que estés muy bien y chao no 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 CC por Antarctica Films Argentina